Música Hey hola que tal amigos y amigas de youtube Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial De lo que es la sección de videos de REST Bueno pues lo que ahora vamos a hacer es actualizar Entonces vamos a crear un post mapping Fíjense que yo utilizo el post mapping Más que todo para actualizar Entramos por el post mapping y fíjense que yo puedo entrar A la misma URL pero estoy entrando En distinto método Entonces vamos a decirle que va a ser Voy a copiar esta parte de aquí del código Lo voy a copiar Voy a explicar porque es public, boolean Actualizar nota Entonces fíjense lo siguiente Yo le voy a llamar por medio del método post Le voy a llamar actualizar nota Y también me va a recibir un JSON De tipo nota Fíjense que que bonito es esto Que yo no necesito estar haciendo ese rico body No lo necesito estar convirtiendo a una clase Sino que quien ya lo hace Pues es la librería que habíamos descargado Una dependencia que yo les había dicho anteriormente Entonces aquí le decimos a return Y le decimos a service punto Y le vamos a decir actualizar Y le pasamos a nota como parámetro ¿Entendido? De esta manera nosotros lo que estaríamos haciendo Pues va a ser actualizar Ahora voy a reiniciar el servidor Y fíjense bien que aquí yo le estoy pasando Como ya les he dicho Por el mismo Estoy entrando por el mismo ¿Cómo se llama? Por la misma URL Pero por distinto método Por lo tanto Entonces yo aquí Ya sería de distinta manera Ahora fíjense bien Yo tengo esto Lo voy a copiar Le voy a dar a clic derecho Le voy a dar a copiar Y ahora yo no voy a entrar por el put Yo voy a entrar por el post ¿Entendido? Anota Ahora aquí Yo le voy a dar a pegar Pero Debo de mandarle el identificador ¿No? Al ID Le debo de mandar el identificador A quien yo quiero modificar Fíjense Me voy a ir a mi base de datos Y tengo dos registros Pues de repente Digamos que a mi No me gusta como quedó el 2 ¿No? Entonces yo puedo copiar el 2 Y le pongo 2 Ahora ¿Qué es lo que yo le quiero cambiar? Yo le podría cambiar el nombre En vez de que diga Hernán Le podría poner Rodolfo Al título Ya no se va a llamar Mi primera nota Sino que se va a llamar Mi segunda Nota Ahora fíjense bien Que yo le he cambiado ¿No? Los respectivos valores Que yo le quiero cambiar Aquí los tengo Aquí tengo como está original Y aquí por medio de este rest Cliente rest Yo le cambié los valores Que le voy a colocar Le voy a dar al método send Y me dice 200 Fíjense bien Como está odita Ahora si yo le doy a nota Recargo Pues me cambia el nombre Y me cambia el título Por ahorita Nuestra API rest Está funcionando Perfectamente ¿No? Algo que les quería ir comentando Aquí ¿No? Porque ustedes Muchos de ustedes Se han de estar preguntando David ¿Pero y como yo hago Para que esto me funcione Pues para un Por medio de XML Así es Entonces como yo voy a hacer Que esto me funcione Por medio de XML Fíjense que yo vengo Y le coloco la anotación XML Root Element ¿No? Le coloco esto Voy a reiniciar El servidor Lo reinicio Y ya está ¿No? Ahora me voy aquí Y ya no le voy a enviar esto ¿No? Ya esto ya no me interesa Ahora yo lo que voy a hacer Es que aquí en Application.json Le voy a decir XML Y ahora lo que voy a hacer Es mandarle XML Le digo Nota Cierro la La etiqueta Ahora esta nota Tiene un ID ¿No? Ese ID Es el Es el correspondiente Que nosotros queremos cambiar Y le diría Dos Por ejemplo Ahí dos Ahora yo le digo El nombre ¿No? Que yo le quiero cambiar Ahora le vamos a poner Alexander Ya nos va a llamar Rodolfo Como se llamaba anteriormente Ahora creamos Otra etiqueta La cual va a ser Título ¿Cuál va a ser el título? Nota nueva Ahora el contenido Ahora el contenido Va a ser Esta es una nota nueva Ahora fíjense bien Yo voy a hacer La petición Yo le estoy mandando XML Y nos dice 200 True Ahora vámonos aquí Fíjense bien Que dice Rodolfo Mi segunda nota ¿No? Si yo lo recargo Se están fijando Que ahora yo lo cambié Pero ya no estoy enviando JSON Ahora lo que estoy enviando Pues es XML Y esto lo hacemos Por medio De la anotación XML Root Element Pero yo lo voy a borrar Porque más adelante Vamos a hablar a profundidad De esto ¿No? Entonces yo lo borro Y ya no voy a estar Viendo esto Así que espero Que les haya gustado El video amigos Así que Chao amigos Hasta la próxima